Responde, agente P. Hemos tenido problemas y nuestros túneles se mezclaron con los juntos de la ciudad. No estoy 100% seguro de dónde terminarás. ¿Pérelo, Nitorrinco? ¿Dónde estás, agente P? No puedo creerlo. Escucha, voy a darte tu misión. Duffen Smith no traba nada. Bueno, lo han visto usmear. En un edificio de departamento, sí, sí, estuve haciendo eso. También compró material eléctrico y revisó los horarios. Y revisó los horarios del cine en línea. Déjame decirlo. Yo quiero decirlo, yo quiero decirlo. Duffen Smith, eso es... Atrápalo, agente P. Y suerte. Gracias. Tú no. Es tarde y ya tengo suerte. ¿Te gusta? Lo llamo el atrapasala. Porque te atrapa y puedes usarlo en la sala. Te contaré mi plan malvado. No hace mucho tiempo solía sentarme justo ahí a ver películas gratis en la pantalla del autocinema de enfrente. Claro que no tenía sonido. Así que inventaba mi propio diálogo. Era divertido. Sheila, te amo. Pero tienes que lanzar esta bomba. Ves, creativo, súper. Pero mira, construyeron un condominio gigante bloqueando mi vista. Traté de hacer un diálogo para eso. Soy un condominio. Solo estoy aquí. Ves, eso no es divertido. Siempre es lo mismo. Soy un edificio. No hay trama. Y ya sé lo que piensas. ¿Por qué no muevo mi sillón a esa ventana que no tiene vista bloqueada? Bueno, también tendría que mover la mesa y la lámpara y ese es el único enchufe. Así que es más fácil deshacerme del edificio. Y por eso inventé esto. ¡El argoinador! Un disparo de este rayo y ese edificio y todos en él serán transportados a otro lugar. En esta rueda anoté muchos destinos indeseables. Con solo tirar de este cordón se elige el sitio al azar. Y adiós, condominio. ¡Hola, Hollywood fabuloso! En cualquier momento, Perriel Ornitorrinco, ese edificio será reubicado y yo podré disfrutar la vista. Solo tiene que calentarse. Saborrea este momento. Mi plan está funcionando. Estás atrapado y el inador se está calentando. Sí, estos son los buenos momentos, Perriel Ornitorrinco. Estos son los buenos momentos. En cualquier minuto, mi inador se habrá calentado. Debe usar conductores sólidos. Pero esto tiene bulbos. Es lo clásico, Perriel. ¡Oye, escapaste! Es tarde, Perriel Ornitorrinco. Tiré en el cordón y en un segundo este condominio desaparecerá. Yo veré cine gratis y tú no podrás evitarlo. ¡Aquí! Bien, es obvio que algo falló. ¡Ah, lo revisaré! El largo inador que libró el condominio debió enviar su objetivo a un lugar indeseable. Revisaré mi rueda de lugares indeseables. Stonehenge, Burbank, mis pantalones. ¿Por qué escribiría eso ahí? ¡Oh, ya veo! La confundí con la rueda de la tintorería. ¡Ah, sí, perro! ¿Por qué tengo una rueda de tintorería? Soy una rueda de tintorería. ¿Por qué existo? Perriel Ornitorrinco. Ayúdame y oprime el botón de reversa, ¿sí? ¡Ay, Vanessa! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Un Ornitorrinco me ató con mis pantalones! ¿Cómo es que mi vida llegó a un punto donde eso ya no es una frase extraña para mí? Soy tu hija. Dejaré de ser sarcástica y te desataré.